También fue el subsecretario López-Gatell, habló ahí de las cifras que presenta siempre, las cifras de ayer, y le preguntaron, le preguntó a nuestra compañera Isabel González, le pregunta si es posible contraer COVID-19 a través, la pregunta fue, a través de la reproducción humana convencional. ¿Qué es eso? Pues a través de las relaciones sexuales. ¿Pero cómo dijeron? A través de la reproducción humana convencional. Eso lo preguntaron, pidió que respondiera el subsecretario de Salud, el subsecretario López-Gatell, y así respondió el subsecretario. Se buscaron en distintos estudios, con distinta intensidad, otras vías convencionales de transmisión por secreciones respiratorias, se verificó el mecanismo de transmisión, se buscó si se podía transmitir por agua y alimentos y se descartó, si podía haber animales que fueran reservorios y que transmitieran, se descartó, si hubiera vectores insectos como mosquitos y no se encontró evidencia de ello, si se transmitiera por sangre y no hay una evidencia sustancial de que este sea un mecanismo de transmisión relevante, y por relaciones sexuales. Y no se encontró hasta el momento evidencia sustantiva. Desde luego, en la reproducción humana, pues también hay un fenómeno de acercamiento físico. Y si una de las dos personas en la pareja tiene durante los primeros días, 14 días, vamos a poner en general, del inicio de los síntomas o incluso los dos días antes del inicio de los síntomas, en donde ya se puede tener la capacidad de infectar, que se llama el periodo presintomático, pues si hay besos, abrazos, cercanía, se puede transmitir, pero es por la vía respiratoria, no por la vía sexual. En el portal del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, mejor conocido como CENCIDA, y que es www.censida.gov.mx, hay una sección específica sobre la sexualidad y COVID y hay varios documentos de consulta en donde la doctora Leche de la Torre, la directora general y su equipo han puesto a disposición la evidencia científica más reciente sobre el tema. Hasta tragó salida. Pero este es el ejemplo perfecto de una respuesta del doctor López-Gatell para decir dos cosas, uno, en el COVID no es una enfermedad de transmisión sexual, una, no se transmite, y dos, pues en una relación sexual no existe la sana distancia, punto. Lo que pudo haber dicho en cinco segundos lo dice con veinte mil términos en dos meses. Ah, yo lo he contado. ¿Y si uno suda y el otro no? ¿Qué pasa, doctor? Pero es lo que dijo. ¿Y qué trae que salió otra vez? Es lo que dice, vectores como mosquitos, quién sabe qué, o tal. Entonces, no es una enfermedad de transmisión sexual. El COVID no se transmite por sexualmente. Dios mío. No. Segundo, pues, ¿cómo es la relación qué? Reproducción humana convencional. Pues es muy difícil, yo diría imposible, mantener la sana distancia. ¿Tú crees? Supongo. ¿No? Supones. Sí. Y para eso el doctor López-Gatell se toma dos minutos. Ay, Dios mío. Y traga saliva. Lo que se conoce. Es como el yunque, estar ahí frente al presidente. Eso en una redacción se definiría como lenguaje ultra burocrático. Ah, bueno. Pues es todo lo que hace lo mismo. Bueno, en fin.